Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a No Man's Sky Next y aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior y tenemos que regresar con el científico así que vamos a ir para allá y en cuanto estemos, regresamos, venga, hasta ahora amigos bueno, pues ya hemos llegado a la base, así que venga, vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido científico y le tendremos que darle esa noticia que tuvimos en el capítulo anterior la carcasa del appente químico se siente a frente a mí esperando la reconexión atrapada dentro del núcleo de datos no tengo manera de saber cómo se ha tomado el Corvax su encuentro en el transmisor bueno, re-incentramos el núcleo reconexión de proyectil en curso el científico se está reiniciando, queda una hora y media bueno, pues nada, vamos a dejarle, madre mía, tanto el futuro, tanto el futuro mi ordenador tarda menos en reiniciarse, pero bueno vamos a continuar con, ya que estamos con la de Artemis ya que hemos aumentado en el capítulo anterior conseguimos aumentar el status Viking al 4 así que vamos a hacer esta misión que tenemos que ir a ver al ser vivo y localízate a ti mismo en el mapa estelar bueno, pues vamos a ver dónde nos manda ir el objetivo de la misión está en otro sistema galáctico bueno, pues sí vámonos para donde nos manden vamos a salir hacia el espacio exterior y vamos a buscar aquí mismamente a ver dónde nos van a mandar vale tenemos que ir para allí como veis a ver si atino ahí está a Sleiguo que es donde nos lo encontramos en el primer momento así que motores y acción bueno, pues ya hemos llegado a la galaxia y a nuestro destino vamos a tener que preguntar a este buen hombre que tenemos por aquí a Runaction liquidador esperemos que no nos liquide según me acerco al ser vivo se escupe la palma y me hace una reverencia emite un único sonido gruag no tengo aclado si el traductor de Artemis funciona pedir información sobre este sistema vamos a pedirle información el cuerpo del ser vivo comienza a temblar me muestra sus dientes escupo y me inclino emulando los extraños movimientos del ser vivo grita saca una daga de una funda que lleva a un lado y se hace un corte en su propia palma se ríe de mí y me ofrece la daga vamos a imitar al ser vivo ya que antes la he imitado pues vamos a imitarnos a cortarnos deslizo la daga a lo largo de mi palma mientras hago muecas al poco de sangre un poco de sangre emerge de mi exotraje el corte se cierra rápidamente al parecer el ser vivo se encuentra muy divertido mi comportamiento esperemos que le haya hecho gracia porque vamos el intruso lo ha hecho se cree viken se cree guerrero que quieres intruso patético encima que mamonazo darle al ser vivo el mapa estelar de Artemis le pido al ser vivo que descifre el mapa estelar y que me facilite una ruta hacia la ubicación de Artemis que es ese sinsentido esta ubicación no existe si no los viken la conocería preguntar si puede si puede que haya cometido un error vamos a ver el viken no se toma muy bien la insinuación de que podría haber cometido un error al analizar los datos del mapa estelar y comienza a gritar muerte muerte me disculpo y me marcho bueno regresa al espacio y contacta con Artemis bueno pues tendremos que ir hacia el espacio sideral y contactar con nuestro amigo Artemis que parece uuuh ostras tu vaya rebote que nos hemos pegado eh madre mía de donde habremos sacado el titulo de piloto espacial yo creo que nos lo regalan vamos a lanzar el intercomunicador y vamos a hablar con nuestro amigo Artemis ahí estás creo que he localizado terreno elevado cuando llegues dispararé mi multiherramienta al aire para indicar mi posición que pasa porque no le dices nada contar a Artemis lo ocurrido le cuento a Artemis que los residentes no lograron descifrar su mapa estelar es más el alienígena llegó a asegurar que esas estrellas no existían eso es imposible no puedo haber viajado más allá de los mapas tú encontraste mi nave vamos a preguntar Artemis como llegó hasta allí a ver si nos da una pista mientras hablo la línea comienza a entrecortarse con interferencias Artemis mira hacia las estrellas asustado madre mía pobre Artemis las estrellas han cambiado desde que elaboré ese mapa dejan de parpadear como es posible que me está pasando tengo que salir de aquí tengo que al principio está en silencio pero está ahí no hay duda subiendo de volumen a cada instante que pasa un sonido bajo sus palabras un sonido como si el vidrio pudiese gritar preguntar que está pasando vamos a preguntarle a ver vienen a por mi puedo verlos puedo olerlos he descubierto los glifos de un portal viajero una puerta entre mundos creía que me llevaría hasta otro ser de nuestra especie pero ahora ni siquiera sé si la voz era real el camino vino abajo cuando todavía estaba dentro encontré este lugar en medio de la oscuridad pensé que quizá era un planeta estaba estaba tan equivocado puedo puedo ver sus caras yo hay semillas de cristal en sus preguntar por los glifos han desaparecido mis datos se han fragmentado en el solo quería descubrir planetas deseaba encontrar otros viajeros no quería estar solo nunca más 16 llevaron tu rostro eso por favor aún no no soy la señal se corta mientras se encamina chisporroteando hacia el olvido escucho un nombre a través de las estrellas o de las interferencias apolo identificación de registro se ha añadido una frecuencia para apolo a mis contactos de la holoterminal bueno fantasma en la máquina localiza y activa una holoterminal vamos a ver seguimos bueno parece que la de artemis o una de dos o la hemos perdido a artemis y la acaba de palmar algo horrible le ha pasado a artemis su señal se cortó mientras lo rodeaban unas figuras extrañas a las que describió como semillas de cristal en su piel antes de cortarse luego transmitir la frecuencia de alguien llamado apolo no sé si este desconocido resultará amigo o enemigo bueno pobre pobre artemis esperemos que podamos o que nos dé ver en qué es lo que le ha pasado si sigue vivo no bueno vamos a buscar una holoterminal vamos a ver vamos a escanear el entorno como nos pide holoterminal detectada vamos a ver donde puede pillarnos madre mía nos tenemos que ir a otro planeta para pillar una holoterminal que pasa aquí la gente solo saca esto bueno pues allá que nos vamos cuando estemos por ahí volvemos venga hasta ahora amigos bueno pues ya hemos llegado aquí a a la holoterminal vamos a activarla a ver que que nos cuenta madre mía nos encima nos ha llevado a una holoterminal ahí toda chunga chunga en un planeta que está podrido por la radiación bueno que le vamos a hacer venga vamos a ir subiendo por aquí ahí que haga deporte parece mentira pero en el futuro no existen los ascensores pero bueno oye que es lo que hay vamos a activar la torre de comunicaciones holoterminal activada múltiples orígenes de señales disponibles la torre alberga un portente transmisor diseñado para facilitar la comunicación holográfica a través de largas distancias vamos a sintonizar con Apolo y vamos a ver quién es nuestro amigo Apolo madre del amor hermoso parece cristal la transmisión está en silencio el extraño simplemente me mira me mira fijamente no sé yo si es buena idea mirarle o saludarle vamos a devolver la mirada identifícate o pongo fin a esta llamada decir que soy amigo de Artemis o que soy viajero igual estos son los que se han cargado porque este lleva cristales así que voy a decir que soy un viajero y qué significa eso ser un viajero afirmar que es una especie afirmar que es un propósito pues un propósito ¿no? te ha enviado Artemis ¿verdad? te lo tendría que haber explicado somos algo más que un propósito mientras que yo voy por ahí poniéndole nombres a planetas y escaneando animales ¿no? cada uno de nosotros es libre de escoger lo que quiere ser ese nombre viajero no significa nada así que si te han enviado Artemis puedes decirle que no he cambiado de opinión sobre lo de reunirnos lo haré si me pagan por ello esta conversación en sí ya me está haciendo perder dinero vale decir que Artemis está en problemas le digo a Apolo que Artemis está en problemas que intentó utilizar un portal que se quedó atrapado que intentó utilizar un portal que se quedó atrapado en un planeta distante e inexplorado y que desapareció de la red de la holoterminal su última palabra fue el nombre de Apolo Apolo cambia de actitud menos mal bueno parece un tío majo mándame tus registros de datos déjame que los vea por mí mismo vamos a dárselos Apolo estudia el registro pausando y reproduciendo una y otra vez varios segmentos llenos de interferencias y distorsiones se vuelve hacia mí con un brillo de emoción esos ruidos suenan como los ecos de los ataques de los centinelas claro que los he visto antes son drones que aparecen de la nada sin terfieles con sus preciados planetas pero estos datos están distorsionados invertidos lo Ibai que pagarían bien por averiguar como los centinelas pueden aparecer tan rápido esa grabación tuya y los portales quizá sea la clave sugerir que la vida vale más que el dinero vamos a sugerirle ¿estás preocupado por Artemis? no lo estés si podemos descifrar esto podemos salvarlo yo creo que es la mejor respuesta intentar salvarle porque parece que este tío parece que le tiene aprecio a Artemis ¿qué dices? ¿quieres que trabajemos juntos en esto? que seamos socios venga vamos para allá amigo si vamos a trabajar juntos tu equipamiento debe estar en buen estado no puedo permitir que mueras ahí fuera al menos aún no mira que tío más majo puedes encontrar cúmulos de nanites desperdigados en edificios abandonados y máquinas dañadas es irónico las mismas estructuras que destruyeron los centinelas les llevarán a su aniquilación intercambia los cúmulos de nanites con los mercaderes de las estaciones espaciales para obtener los planos que necesitas bueno vamos a finalizar la transmisión según se desvanece el holograma Apolo gira la cabeza a un lado ligeramente como suspirando triste o quizá no fuera nada un fantasma en la máquina bueno pues parece que que es amigo de de este buen hombre vamos a bajar bueno baja coña ¿qué ha pasado ahí? se han tirado tarde el juego de que me lo ha pegado vamos a tirarnos por aquí venga volaré bueno pues tenemos que buscar nanites por lo que nos dice el nuestro amigo Apolo Apolo Crick Apolo 13 así que pues habrá que hacer alguna búsqueda vamos a ver si hay que buscar vale recogen nanites como tenemos bastante voy a ver un mercader de tecnología multi herramienta en un sistema viking vale tenemos que ir a un sistema a ver esto estará por aquí ¿verdad? mercader de planos fuera del planeta pues nada vámonos para el mercader y cuando estemos volvemos venga hasta ahora amigos bueno pues ya estamos delante del viking estamos delante de watermark comerciante de tecnología así que vamos a ver el viking está deseando mostrarme su nueva mercancía una potente modificación para mi equipamiento ofrecer cúmulos 60 no se ha encontrado nada no se ha encontrado nada guío de puta ¿no? o sea que matan gao o eso es porque no tengo espacio libre vamos a tirar esto por ejemplo vamos a ver si podemos volver a ver total por 60 nadites no se ha encontrado ahora sí módulo de ciclotrones C1 bueno regresa al espacio y contacta con apolocrit venga pues vamos a por él vamos al espacio sideral y ahí está su comunicación vamos a ver no estás solo te conozco viajero sé dónde has estado sé dónde vas no hay prisa preguntarle quién es este creo que será nuestro amigo Artemis por lo de cachinga nos encontrarás llegado el momento o esto es igual alguien malo malote bueno otra llamada madre mía hoy estamos que lo tiramos estás listo asegúrate de que lo estás este trabajo no es moco de pavo puede que pase un tiempo hasta que puedas volver a esa base tuya bueno pues venga vamos a confirmar bien que empiece la caza he detectado una instalación corvax en ese planeta tuyo la interferencia de tus transmisiones es reveladora puede que tenga la apariencia de otra especie pero no te dejes engañar a los sinténticos nos encanta el espionaje señalar que Apolo es un robot no soy un robot nací de la misma forma que tú pero no en este planeta para mi pero este no es planeta para mi carne mi cerebro y el resto de mis órganos se transfirieron a esta carcasa esto es lo que soy preguntarle cómo le pasó eso me cobré mi venganza cuando llegó el momento eso es todo lo que necesita saber bien partamos de la hipótesis de que los centinelas usan esos portales para moverse ¿cómo los activan? debemos observarlos tenemos que hacer que aparezcan y qué mejor forma de hacerlo que atacando una fábrica Corvax ambos son seres vivos robóticos tienen demasiado en común son demasiadas coincidencias entra en la fábrica y piratea la terminal que hay dentro si observamos información sobre los centinelas bien si no habremos atraído a bastante de ellos como para poder rastrear cualquier pico de energía en ese planeta tuyo los portales serán nuestros en cuestión de segundos finalizar transmisión y bueno pues parece que tenemos que infiltrarnos en unas instalaciones Corvax pues vámonos para allá madre mía en una semana menos mal que con el hiperturbo llegamos en 0,0 bueno pues ya hemos llegado a nuestro destino y vamos a dejar este capítulo por aquí vamos a ir activando de mientras la antena de telefonía móvil y lo dicho vamos a dejar este capítulo por aquí espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo vamos a ir a la